Apuesto que El eje de esta rueda giratoria Dibuja una misma trayectoria ¿Cómo canta el cuco tan contento? Porque cuenta con su cántico que encontró en el viento ¿Cómo canta el cuco tan contento? Porque cuenta con su cántico que encontró en el viento ¿Sabe quién? Sabe que nada un pez Cualquier ser que se precie está conectado a su especie Y al universo, al universo a su vez Partículas minúsculas en expansión Partículas minúsculas en expansión Gravitando Emerge la vida en el espacio Emerge la vida gravitando Con un solo latido de corazón ¿Cómo canta el cuco tan contento? Porque cuenta con su cántico que encontró en el viento ¿Cómo canta el cuco tan contento? Porque cuenta con su cántico que encontró en el viento ¿Cómo canta el cuco tan contento? Porque cuenta con su cántico que encontró en el viento 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 ¡Suscríbete al canal!